¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial Hoy les traigo un nuevo programa el cual se llama Amir Antivirus Este programa nos sirve para escanear nuestras USB Antes de ser iniciadas en nuestra PC para proteger nuestro equipo Ya que si estamos constantemente metiendo diferentes USBs De algunos compañeros o tal vez nuestra pero la hemos metido en nuestro equipo Nosotros podamos revisarla para proteger nuestro equipo de virus Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador Vamos a abrir una pestaña y vamos a colocar el link que les voy a dejar en la descripción del video Vamos a dar enter y nos va a enviar a Mega En Mega nos va a mostrar el antivirus entonces le vamos a dar click donde dice descargar con el navegador Esperamos que termine la descarga Y una vez terminada nos va a mostrar la descarga en la parte interior de nuestra pantalla Entonces lo que vamos a hacer es tap ir derecho sobre ella y mostrar en su carpeta Ok aquí está le vamos a dar minimizar y la vamos a pasar a nuestro escritor Una vez hecho esto ya tenemos nuestro antivirus acá recordemos que es totalmente portable Lo podemos guardar en nuestra usb y quedarlo donde nosotros queramos para instalarlo en nuestra pc o pc o pc Entonces lo único que tenemos que hacer es dar click derecho sobre él y dar click donde se quita como administrador Nos va a pedir la actualización que si deseamos que esta aplicación haga cambios en el equipo le vamos a dar click en si Una vez hecho esto nos va a mostrar las opciones de nuestro antivirus Entonces lo que tenemos que hacer es instalar la usb y buscarla aquí en la flechita vamos a dar click derecho y la mía va a hacer la piel Se van a buscar la usb si no saben cual es usb se van a ir a la carpeta que siempre aparece acá abajo en nuestra barra de tareas Y la vamos a buscar acá si no tiene nombre siempre la vamos a buscar por una letra La mía tiene la letra h y yo le coloque pues un nombre en algunas ocasiones insertamos memoria pero no sabemos como se llama Entonces lo único que hacemos es verificar que letra es la h, la c, la b, etc. y la buscamos acá Una vez hecho esto lo que vamos a hacer es darle en escanear usb y iniciar Es lo que hace es analizar la usb buscando virus en mi caso no encontro ningún virus Luego de hacer esto ya le podemos dar abrir la usb y ya podemos entrar a buscar nuestros documentos sin preocupación de que haya pasado algún virus a nuestro computador Bueno esto también nos sirve para limpiar nuestra pc lo único que hacemos es dar click acá donde dice limpiar pc Nos dice que esta acción eliminará archivos temporales y archivos de la papelera de reciclado Estos archivos no nos sirven para nada los archivos temporales lo único que hacen es ocupar memoria Y los archivos de la papelera también le vamos a dar click en si como vemos acá pues la papelera mía esta llena Le doy clic en si y quedo así le vamos a dar click en aceptar que otra opción También si tenemos dudas si nuestro equipo tiene algún virus le damos click en escanear pc Y le damos click en iniciar Desea ejecutar el escaneo rápido le damos click en si o si desean escaneo mas profundo le dan no cargando y se va a demorar algún tiempo haciendo este proceso Ustedes le darán un no si creen que su computadora esta muy lenta o si creen que tiene algún virus para que el lo encuentre y lo puedan eliminar En mi caso es que no tengo ningún virus entonces voy a detener el escaneo Pero le puedo dar escanear Iniciar Y le doy escaneo rápido Ya verificado no he encontrado ningún virus También podemos vacunar nuestra pc en caso de que hayamos ingresado alguna memoria No lo hayamos verificado antes entonces le damos vacunar Y lo que va a hacer es eliminar los virus que tengan nuestra pc Vamos click en aceptar Acá en información pues va a encontrar algo de información sobre la pagina de Amir Y estas son algunas de las opciones de este programa A mi me ha servido mucho espero que ustedes estan bien Espero les haya gustado el video no olviden ayudarnos con un like Compartir el video Si tienen alguna duda por favor me pueden dejar los comentarios Y tan pronto los días se los voy a responder Y gracias por ver este video nos vemos en el proximo video tutorial